Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡No! ¡No llega! ¡Soy muy chiquita! ¡No llega! ¡No llega! ¡No! ¿Sabes el recoil que tiene esto? No, maldito, que no tenías recoil. Tenías recoil, no. Eres muy bueno, ¿no? ¡Supurísimo! ¡Madre, señor! ¡Qué empleo, ¿no? ¡Puro show! ¡Puro show! ¡Vale, ya sabe, puro show! ¡Claro! Para que impidiera los cojones. ¡Hasta la pide las cojones! La god, la pide las cojones... No, era. Que grande Señor escopeta sin acciones Pumba, pumba Vale, no me saben de mi existencia Se puede hacer una boda guapa, eh Voy a dejar que entre Nice ¿Por qué tiene que haberse dado la vuelta? ¿Qué sentido tiene que haberse dado la vuelta? Se adronea ahí Lo bueno que puedo hacer así Salido, salido Me he quedado atacado, ¿eh? La verdad es que está aquí Sí ¡Mitchku! Vale, la ley O sea, la solicitando la que me quede No, pues tiene una sola trampa ¿Qué hacía así ahí? Tiene que haber un pidojo de la estatua Dime que hay una aquí, por favor ¡Ay, pobrecito! Vale, muerto este Si tú me cures aquí, ¿para qué estoy? Vale, buen día ¡Hostias! Ah, muy bien A ver si, tío ¿Cómo es posible, tío? ¡Aparta, chaval! Cariño, abajo de la entrada Muy épica, ¿vale? ¿Alguien puede mirar a la izquierda? Bien ¿Qué tal? ¡Aparta, buscadera! ¿Puedes ganar a la izquierda? Shiiiiiii Brrrr ¡Ay, pobrecito bro! Sami está en baño ¿Qué? Por la cara, ¿no? Tengo que tener cuidado del dog, que estaba aquí, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué me mato de solo, tú? Me cago en este IP. Voy a meterme contra la que estaba en... Allá. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Se me ha ido como un felipino, tú. Qué horrible, ¿eh? ¿Me inventaron? Se ha ido justo arriba, tío. Y va a saltar. ¡Je, je! Que le he fallado, primo. Le he fallado. Y va a cuchillo, que no. Bueno. ¡Cállate! ¡Terrogación! Hombre, ven aquí. No es. Dele no es. ¡Terrogación! ¡Jua! ¡Me la pena! ¡Me la pena! ¡Cállate! ¿Dónde está este? ¡Aprende! ¡No te quedo! ¡Voy a ver este! ¡Ah, es un buen investment! ¡Hola! ¡Eh! ¡Movete! ¡Intración! ¡Ahora cabez iré, irá por ti! ¡Intración! ¡Cuadra! ¡Give me days! Está abierto, está abierto. Voy a cargar. ¡Intración! ¡Let's go! ¡Ah! Mira, pues casi, casi. Ace con interrogación, ¿eh? ¡Qué barbaridad! O sea, nunca he hecho tantas interrogaciones en una sola ronda, tío. ¡Cuatro interrogaciones! ¡Oh, mama! Así que ya va a ser de aquí. Habráis de los cojones, tío. Es un glasito. ¡Ahora se veré! Tío, tío, está arriba, ¿no? Está arriba, supongo que vale. Con la cara, ¿no? ¡Sí! No voy a mentir, pensé que estaba muerto ya. ¡Explosivo, listo! Tío, no me ha ponido, ¿o qué? ¡Ahí, tío, perro! ¡Ahí, tío, tío! Sigue allí, mi pana, ¿verdad? Unplantis, wait, 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 me. It's inside. A ver qué está haciendo el back, ¿eh? No voy a dejar plantar. Imagina porque me tendría que estar cortando. Madre mía. Madre mía, sí, madre mía, sí. Aquí, por enemigo, eliminado por los atacantes. ¿Qué tal, Láser? No, 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 no. Vale, bueno. 1 down, 1 down, reviving now Yeah, nice, nice 1 down, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, Me cago, que padre. Me tengo una izquierda. Tres han estado dos. Acabo de ver a Key, ya se han estado los dos. Tinta amarilla, 100%. Esa la buena ahí, vámonos. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo.